Hablar de The Legend of Zelda es hacerlo de una de las sagas más importantes e influyentes de toda la historia. Una serie con una media de calidad altísima que nos ha dejado con varias obras maestras que han supuesto, de un modo u otro, un antes y un después en la industria. Por ello, la simple idea de intentar ordenar sus entregas de peor a mejor es algo que se nos antoja complicadísimo, ya que la mayoría son tan buenas que la elección entre una y otra para según qué puestos al final es algo que suele responder a los criterios personales de cada uno. De hecho, si algo tiene esta saga son aventuras con enfoques muy distintos, y no todos nos tienen que gustar por igual, por no hablar del impacto que suele causar en cada jugador su primer Zelda, lo que acaba influyéndonos más de lo que podría parecer a la hora de quedarnos con una entrega frente a las demás. Sin embargo, a nosotros nos gusta el riesgo, y tras consultarlo con la diosa Ilia, hemos decidido lanzarnos a la piscina para ofreceros nuestro top particular de esta legendaria serie. Comenzamos nuestra lista con uno de los juegos más desconocidos de la saga, ya que se lanzó en Gamecupid y distaba de ser un Zelda al uso. No en vano, tal y como su propio nombre indica, fue un juego que nació partiendo de la base vista en Four Shorts, el modo multijugador de la versión de Game Boy Advance de A Link to the Past, aunque la expandió muchísimo para darle entidad propia y convertirla en un título independiente. Así pues, nos tocaría controlar a cuatro links que debían colaborar para superar una serie de fases más o menos lineales repletas de combates, puzzles y retos. Si bien se podía jugar en solitario controlando los cuatro personajes y cambiando la formación en la que marchaban, la experiencia se resentía muchísimo si no jugábamos en compañía, ya que toda la aventura estaba diseñada para ser disfrutada junto a otros tres jugadores, disparando la diversión e incluso los piques con leves toques competitivos en la recolección de rupias. El problema, necesitábamos una Gamecube con el juego, cuatro Game Boy Advance y cuatro cables para conectar las portátiles con la consola de su remesa y usarlas como mando. Esto se debe a que cuando entrábamos en interiores, la acción pasaba a la pantalla de Game Boy Advance, favoreciendo así una dinámica muy interesante que permitió crear situaciones y puzzles inesperadamente sorprendentes. Pese a lo que podría parecer, Jugada 4 era un juego divertidísimo y enormemente disfrutable, aunque por culpa de sus elevados requisitos, muy pocos pudieron llegar a experimentar todo el potencial que escondía. Zelda 2 The Adventure of Link es, para muchos, el patito feo de la serie, algo que no quiere decir para nada que sea un mal juego, aunque sí un mal Zelda. Tras el arrollador éxito de su primera entrega, Nintendo no se lo pensó dos veces y, en cuestión de 11 meses, nos ofreció su secuela para NES, una aventura que no fue precisamente lo que muchos esperaban, ya que se cambió la fórmula jugable de su predecesor. El objetivo seguía siendo encontrar una serie de mazmorras y completarlas mientras viajábamos por un amplio mundo, aunque esta vez se decidió virar hacia una experiencia más cercana a los JRPG de la época. Introdujo pueblos, un mapa mundi, la posibilidad de mejorar a nuestro personaje consiguiendo experiencia y subiendo de nivel, y las mazmorras y combates pasaron a desarrollarse en dos dimensiones, como si de un juego de plataforma se tratase. Muchos cambios que no terminaron de convencer ni cuajar, y a los que debemos sumar una dificultad desmedida y mal equilibrada, un sistema de guardado desesperante, un diseño de niveles que no pasaba de lo simplemente correcto en la mayoría de ocasiones, y un desarrollo muy críptico que hacía que siempre nos sintiéramos perdidos. Pese a sus defectos, se trata de un juego muy entretenido y único que introdujo algunos elementos que se convertirían en un estándar dentro de la serie, pero si lo comparamos con otras entregas, queda claro que se queda muy, muy por detrás. The Legend of Zelda es una saga que siempre ha intentado, de una manera u otra, aprovechar las tecnologías y características únicas de las consolas de Nintendo. Para su primera incursión en Nintendo DS con Phantom Hourglass, se apostó por cambiar los controles clásicos de toda la vida por un sistema completamente táctil, una decisión que, sinceramente, no nos terminó de convencer y sentimos algo forzada. Por lo demás, el título seguía las bases habituales de la saga, invitándonos a navegar por el mar para explorar islas y encontrar las mazmorras que deberíamos completar. Sin embargo, moverse en barco por el mapa era bastante aburrido, y los combates que librábamos con él dejaban mucho que desear. Además, el título nos obligaba a volver numerosas veces al templo del rey del mar, una mazmorra en la que debíamos avanzar en sigilo y que probablemente esté entre las más tediosas isosas de toda la saga. Dicho así, quizá hemos podido parecer muy duros con él, pero no os confundáis, ya que a pesar de ser un Zelda menor, se trata de un juego que, ante todo, es muy entretenido y tiene una facilidad altísima para hacernos pasar un muy buen rato. Muchos años después de Force Force Adventures, Nintendo volvió a intentarlo con una nueva entrega centrada en el multijugador, y el resultado fue Triforce Heroes, una aventura a la que tres links debían colaborar para superar todo tipo de desafíos y salvar a una princesa de la temible maldición que le impedía quitarse un horrendo vestido con muy poco estilo. Con esta premisa argumental, os resultará fácil entender el tono tan desenfadado y enclave de humor que tuvo el juego, algo que también se tradujo en la posibilidad de crearnos todo tipo de estrambóticos trajes, con los objetos que consiguiésemos en cada fase. En lo jugable, introdujo nuevos elementos cooperativos, como la posibilidad de que los jugadores pudieran agarrarse y apilarse entre ellos para llegar a lugares de otro modo inaccesibles. Su multijugador era divertido a rabiar, con multitud de niveles muy bien diseñados, retos opcionales y jefes que exigían mucha coordinación. Pero en solitario era todo lo contrario, tedioso y aburrido hasta decir basta, ya que debíamos controlar a cada personaje uno a uno, convirtiendo el viaje en un auténtico engorro. No va a pasar a la historia de la saga, pero si tenéis la oportunidad de quedar con vuestros amigos para jugarlo y probarlo, no lo dudéis, ya que es una de las experiencias cooperativas más recomendables y divertidas de Nintendo 3DS. Tras Phantom Heartglass, Nintendo se animó a lanzar otra entrega para Nintendo DS con Spirit Tracks, un juego que mejoró muchísimo lo visto en su predecesor, ofreciéndonos un desarrollo y unas mecánicas algo más clásicas y tradicionales, que no se preocupaban tanto por sacarle partido a las características únicas de la portátil. Eso sí, los controles seguían siendo táctiles, aunque al menos esta vez se justificaron mejor con la inclusión de ciertos sistemas muy bien pensados, como la posibilidad de trazar las rutas que seguiría Zelda al poseer armaduras, algo que favorecía unos puzzles muy divertidos e ingeniosos que requerían de la colaboración de ambos personajes y la planificación de nuestros movimientos para resolverlos. A nivel de historia también ganó y le supo dar muchísima personalidad a la princesa Zelda. Los jefes nos sorprenderían con algunas batallas muy bien planteadas y, en general, fue mucho mejor juego. Eso sí, el tener que movernos en un tren por el mapa se quedó lejos de ser una buena idea, y a las mazmorras les faltó algo de chispa en su diseño para poder entrar en la liga de los mejores de la saga. Llegamos finalmente al juego que lo empezó todo, una aventura paranés única y adelantada a su tiempo, con la que Shigeru Miyamoto dio forma a toda una leyenda de los videojuegos y nos hizo sentir como auténticos héroes mientras recorríamos las desoladas tierras de Hyrule. En esta primera aventura teníamos que buscar la entrada a múltiples mazmorras con el objetivo de reunir la trifuerza, derrotar al malvado Ganon y salvar a la princesa Zelda. Con una perspectiva aérea debíamos explorar un mapa repleto de peligros, misterios, secretos y tesoros para fortalecernos y poder combatir con nuestra espada y otras armas a las letales criaturas que poblaban cada rincón del reino destruido. El título nos dio muchísima libertad para ir a donde quisiéramos, tanta que no era extraño perderse por él y Nintendo tuvo que incluir un mapa dentro de la caja del juego para ayudarnos a orientarnos y saber al menos dónde estaban las primeras mazmorras. Una odisea única para su época, divertidísima, desafiante y que asentó unas bases que influirían en multitud de juegos posteriores. Quizá algunos puzzles y secretos eran demasiado rebuscados y no siempre respondían a una lógica clara, y las mazmorras tenían ciertos picos de dificultad muy frustrantes, unos defectos que no impidieron que nos lo pasáramos en grande con él ni que se convirtiese en la legendaria obra que es hoy en día. La colaboración de Capcom con Nintendo dio como resultado 3 entregas de The Legend of Zelda fantásticas y una estrategia comercial muy curiosa con las dos primeras, ya que tanto Oracle of Ages como Oracle of Seasons se lanzaron para Game Boy Color como juegos complementarios. Por sus nombres y la forma de promocionarse, se podría pensar que son el mismo juego pero en dos ediciones distintas y con ligeras diferencias entre ambas, siguiendo la moda impuesta por Pokémon en la veterana portátil de 8 bits. Sin embargo, esto no puede estar más alejado de la realidad, ya que son dos títulos completamente distintos y con su propia historia, mundo mazmorras y mecánicas. A efectos prácticos, lo que hizo Capcom fue sacarse de la manga dos entregas de la serie a la vez y ambas de una calidad incuestionable, siguiendo a grandes rasgos los pasos de lo visto en Link's Awakening, en lo que a gráficos y jugabilidad se refiere. La gracia estaba en que, al terminar uno de ellos, nos daban un código que si introducíamos en el otro juego, nos permitiría iniciar una nueva partida en la que acabaríamos llegando al verdadero final de la biología, lo que nos llevaría a enfrentarnos al auténtico villano de la función. De los dos, Oracle of Seasons sería el rival más débil, ya que cuenta con una historia menos interesante que su contrapartida, mazmorras algo más básicas y demasiado centradas en el combate, y un desarrollo que podría resultar un tanto engorroso al tener que manipular las estaciones para modificar y transformar el entorno, dándonos así acceso a lugares y eventos necesarios para avanzar. Si bien esta dinámica era muy sorprendente para una Game Boy Color y estaba ingeniosamente aprovechada de formas muy originales, solía romper el ritmo de la aventura y nos obligaba a dar muchos paseos adicionales. A pesar de ello, tal y como hemos dicho antes, se trata de un juegazo repleto de virtudes, un gran Zelda y uno de los mejores cartuchos de todo el catálogo de Game Boy, lo que no es decir precisamente poco. Cuando Nintendo anunció que, más de 20 años después, estaban trabajando en una secuela directa de A Link to the Past, uno de los juegos más importantes y aclamados de la historia, sabíamos que probablemente no lo superaría, pero eso no impidió que nos emocionáramos y se nos pusieran los pelos de punta recorriendo una vez más un mapa muy familiar, pero con cambios importantes, mientras viajábamos entre el mundo de la luz y el de la oscuridad en una odisea maravillosa, con un desarrollo muy ágil, puzzles muy bien pensados y unas mazmorras estupendas y con un diseño estudiadísimo. Y todo ello mientras sacaba partido al efecto tridimensional de Nintendo 3DS como ningún otro juego, y añadía mecánicas tan interesantes como la posibilidad de convertirnos en una pintura de la pared. Además, a pesar de lo que podría parecer, fue una entrega que se atrevía a romper ligeramente los cálones de la saga y experimentar con ideas nuevas, dándonos una mayor libertad para superar las mazmorras en el orden que quisiéramos con un peculiar sistema de alquiler de objetos. Lo malo es que esto se cargó de un plumazo la habitual curva de dificultad, y esta apenas subía con el paso de las horas, por lo que todos los calabozos acababan resultando muy sencillos y fáciles de resolver, a pesar de lo divertidos y entretenidos que eran. Sea de un modo u otro, un juegazo que merece muchísimo la pena y que encima cuenta con un apartado audiovisual de lujo, regalándonos una de las mejores bandas sonoras de toda la serie. Tras los fantásticos Oracle of Ages y Oracle of Seasons, Nintendo volvió a confiar en Capcom para que se encargara de una nueva entrega portátil, y el resultado no fue otro que The Minis Cap, una de las mejores aventuras que tuvimos el placer de jugar en Game Boy Advance. Para esta ocasión se apostó por crear una nueva amenaza a la que deberíamos derrotar, aunque para ello deberíamos recorrer también un mundo diminuto reduciendo nuestro tamaño, algo que sirvió para crear puzzles muy llamativos y condicionar nuestro avance de formas muy inteligentes, convirtiendo objetos y elementos mundanos en toda una amenaza cuando empequeñecíamos. El desarrollo del juego era divertidísimo y tenía un ritmo inmediable, ya que siempre iba al grano y no se perdía con rodeos innecesarios. Sí, el mapa no era muy grande, pero estaba aprovechado hasta sus últimas consecuencias haciendo de cada uno de sus rincones algo que merecía la pena explorar. Su mayor defecto se hacía cortísimo, ya que sus cuatro mazmorras principales se antojaban algo escasas, aunque lo bien que nos lo pasábamos en ellas y las ideas tan originales que tenían tras su diseño nos ganaron por completo. Skyward Sword es una de esas entregas que resultaron un tanto divisivas, encantando a unos y decepcionando a otros. Descubríamos cómo fue la forja de la espada maestra, cómo nació el reino de Hyrule e incluso el motivo por el que siempre que el mal regresa, un héroe se alza contra él, entre otros detalles que a nivel argumental y narrativo hicieron las delicias de cualquier fan. De hecho, fue un juego que consiguió que realmente empatizáramos con Zelda y quisiéramos hacer lo imposible para salvarla, algo que muy pocos títulos han conseguido y que en este caso se hizo de una manera exquisita al presentárnosla como nuestra amiga de la infancia y no como un miembro de la realeza. Esta vez, los combates ganaron mucha importancia gracias al uso del WeMotion Plus, con el que podíamos mover el mando como si fuese una espada para realizar todo tipo de tajos y estocadas mientras nos defendíamos e intentábamos superar la guardia del enemigo con cortes precisos. De hecho, esto propició que disfrutásemos de algunos de los mejores jefes de toda la serie y de una recta final simplemente espectacular y repleta de emocionantes combates. Y mucho ojo, ya que esta vez no solo las mazmorras eran una genialidad en lo que a diseño se refiere, sino también las zonas previas a ellas, las cuales podríamos considerar como verdaderas mazmorras en sí mismas, por la cantidad de cosas que teníamos que hacer en ellas para avanzar. Eso sí, esto se cobró su peaje en un mundo que perdió unidad y que se sentía demasiado fragmentado, restándonos algo de libertad y haciendo que nuestro avance por él fuese extremadamente lineal. Además, el juego tardaba muchísimo en arrancar y se preocupaba tanto en llevar al jugador de la mano que podía llegar a agobiar y aburrir con sus incesantes tutoriales. Pocos juegos en la historia de la industria han recibido tanto rechazo inicial por parte del público como The Wind Waker. Cuando se presentó por primera vez y Nintendo hizo pública sus primeras imágenes mostrándonos un Link cabezón, caricaturesco y de dibujos animados, las primeras reacciones no se hicieron de esperar y no fueron especialmente positivas, recibiendo injustas críticas simplemente por no ser lo que muchos esperaban que fuese, un celda oscuro de estética más o menos realista que siguiese las líneas impuestas por Ocarina of Time y Majora's Mask. Esta nueva aventura de Link para Gamecube acabó siendo una maravilla en todos los sentidos posibles e imaginables, hasta el punto de popularizar el uso del cel shading en la industria. En lo jugable seguía siendo un celda puro y duro, aunque con un sistema de combate refinado y más dinámico y con un mundo que cambiaba las grandes extensiones de tierra por un mar en el que debíamos navegar para llegar a diferentes islas, encontrar tesoros y descubrir las entradas de las mazmorras que nos tocaría superar. Si no hemos situado a The Wind Waker algo más arriba en nuestra lista es por culpa de algunos fallos que acabaron empañando ligeramente una experiencia a la que pocas cosas se le podían criticar, como la necesidad incesante de cambiar la dirección del viento para navegar o los evidentes recortes que sufrió a última hora durante su desarrollo, propiciando una recta final algo apresurada y muy tediosa en la que debíamos encontrar a lo largo y ancho del mar los fragmentos de la trifuerza. Por suerte estos problemas fueron corregidos en mayor o menor medida con su remasterización de Wii U, una versión que terminó de poner la guinda a una leyenda mágica que muchos no dudarían en señalar como su favorita. Probablemente a muchos de vosotros os extrañe ver Oracle of Ages por encima de títulos como The Wind Waker, algo que no hace más que demostrar el enorme trabajazo que hizo Capcom con esta entrega de Game Boy Color, capaz de competir con algunas de las vacas sagradas de una serie cuyos juegos rara vez bajan del sobresaliente. Si Oracle of Seasons tenía sus más y sus menos, con Aegis la desarrolladora japonesa lo bordo por completo, dejándonos con uno de los mejores celda portátiles que se han hecho nunca. A diferencia de su contrapartida, aquí no tendríamos que cambiar las estaciones sino viajar entre el pasado y el presente, unos viajes temporales que se convertían en la dinámica general de todo el juego, propiciando que sus desarrolladores pudieran crear ingeniosos y sorprendentes puzles que debíamos resolver para progresar a través de su mundo. La cosa iba todavía más allá cuando nos adentrábamos en sus mazmorras, ya que cuenta con algunas de las mejores de toda la serie en lo que a diseño se refiere. Por si fuese poco, la historia también nos dejó momentos muy buenos con una villana realmente cruel y despiadada, y, en líneas generales, es una odisea a la que cuesta mucho sacarle pegas. Rara vez hemos visto a Nintendo desarrollar un juego pensando en contentar a los fans en vez de hacer lo que sus creativos consideran pertinente, pero con Twilight Princess la compañía escuchó el clamor popular que pedía una nueva entrega de la saga que siguiera una línea artística y jugable similar a la de Ocarina of Time. De hecho, a Twilight Princess podríamos definirlo como un Ocarina of Time hipervitaminado, con una de las ambientaciones más oscuras e inquietantes que ha tenido nunca la serie hasta la fecha. Fue un juego que pisó sobre seguro y que apenas arriesgó, pero que nos dejó con uno de los celdas más pulidos de toda la saga con unas mazmorras espectaculares, genialmente diseñadas y con mecánicas muy originales. Además, su mundo estaba repleto de interesantes secretos y actividades secundarias. Podíamos combatir a lomos de epona, los jefes fueron una auténtica pasada y la historia, aunque clásica, estaba genialmente narrada y tenía un encanto muy especial. Pero si hay algo que aportó este juego al universo de la saga es, sin duda alguna, la mejor compañera que Link ha tenido nunca. Midna, un personaje con un carisma arrollador y que se aleja por completo de cualquier tipo de tópico para ofrecernos una heroína que se mueve por sus propios intereses personales y con una moralidad mucho más gris de lo habitual. Quizá esa falta de riesgo, un inicio desesperantemente lento, su escasa dificultad o sus poco interesantes controles por movimiento en la versión de Wii, lo alejan, por muy poquito, del top 5 de la serie. Pero, para nosotros, sigue siendo una obra maestra con una épica inigualable que nadie debería perderse. Majora's Mask no es solo un Zelda único, es también uno de los videojuegos más especiales, originales y valientes de toda la industria. Lo que hizo Dijaonuma y su equipo con esta aventura es algo que no se ha vuelto a repetir, o al menos no con este nivel de detalle y maestría. Esta vez viajaríamos a Termina, un mundo paralelo en el que todo es muy similar a la Hyrule de Ocarina of Time, pero a la vez diferente. Por desgracia, una terrorífica luna con cara está a punto de estamparse contra él y arrasarlo todo, algo que deberíamos impedir en el transcurso de tres días. Por suerte, gracias al poder de la Ocarina del Tiempo, podíamos volver al primero de estos tres días y repetirlos una y otra vez hasta conseguir nuestro objetivo, como si se tratase del Día de la Marmota. Lo realmente mágico es que, dependiendo del día y la hora, sucedían unos eventos u otros, y muchos de ellos estaban interconectados de formas totalmente inesperadas y sorprendentes. Gracias a esto, acabaríamos conociendo a cada uno de sus habitantes, profundizando en sus historias e incidiendo en sus vidas de una forma u otra, con un sistema de misiones secundarias único en su especie que todavía, 20 años después, nos sigue dejando con la boca abierta. Ciudad Reloj es una de las ciudades más vivas, mejor construidas y más especiales que se han hecho nunca. Pocas veces en un videojuego nos hemos sentido tan apegados a sus NPC y hemos tenido la necesidad de salvar el mundo a toda costa para evitarles un destino funesto. Más allá de esto, el título era muy similar a nivel gráfico y jugable a Ocarina of Time, aunque también se atrevió a añadir un sistema de máscaras, mediante el cual podíamos convertirnos en seres de otras razas para usar sus habilidades y características únicas. Quizás sus mazmorras no estén entre nuestras favoritas de la serie, y sus jefes, a excepción del combate final, dejaban mucho que desear, pero pocas pegas más se le pueden poner a una obra tan única como absorbente, que nos hizo conocer de primera mano la presión del tiempo y la tristeza y la melancolía de los últimos días de un mundo condenado a la extinción. La primera aventura portátil de Link sigue siendo, tal y como ha demostrado su remake para Switch, una auténtica maravilla que todavía seguimos intentando comprender que fuese posible en una consola de 8 bits monocroma como Game Boy. En lo jugable, siguen más o menos los pasos de A Link to the Past, proponiéndonos recorrer un mundo repleto de secretos mientras buscamos la entrada a sus diferentes mazmorras, entre las que se incluyen algunas enormemente sorprendentes por su diseño y con puzzles fantásticos y tremendamente satisfactorios. Un título sin apenas fisuras con el que el equipo de desarrollo se lo pasó en grande, algo que se nota en cada segundo de la aventura, ya que se atrevieron a incluir todo tipo de locuras para hacer de su historia un viaje extraño y desconcertante, pero totalmente absorbente. Puede que fuese un Zelda portátil y no una ambiciosa entrega de sobremesa, pero os podemos asegurar que se trata de una joya que se ha ganado a pulso su lugar entre las más grandes leyendas. Cuando se habla de uno de los mejores juegos de Super Nintendo, siempre hay una serie de nombres que salen a la luz de forma inevitable, y A Link to the Past es uno de ellos. No solo hablamos de un título que partió de la base del original y la mejoró hasta niveles impensables, sino de un juego exquisitamente diseñado y en el que todo funcionaba como un reloj. Montones de geniales mazmorras, ítems que usar, puzzles, buenos jefes y una historia clásica pero muy bien hilada. Además, la dificultad estaba perfectamente medida, la exploración era un gustazo y su desarrollo era variado como el solo. Por si todo esto fuese poco, debíamos viajar a través de dos mundos interconectados, es decir, contaba con dos mapas distintos, una virguería técnica y de diseño que no dejará de sorprendernos por lo bien que se aprovechó y las transiciones tan naturales que se producían entre uno y otro. Sumad un apartado visual de lujo, una banda sonora que sigue poniéndonos los pelos de punta y tendréis uno de los mejores juegos que se han hecho jamás y uno de esos puntos de inflexión en la industria que ayudaron a elevar nuestro hobby favorito a un nuevo nivel de grandeza. Eiji Aonuma lo tenía muy claro con Breath of the Wild, crear un videojuego que supusiera para la saga y la industria del videojuego lo mismo que Ocarina of Time supuso en su momento, una tarea nada sencilla cuando aspiras a igualar a uno de los juegos más revolucionarios y aclamados de la historia en una época en la que parece que ya está todo inventado. Breath of the Wild llevó a la saga a los mundos abiertos de una manera única y magistral, haciendo suyo un género para crear una aventura en la que no hay limitaciones y en la que somos nosotros mismos quienes tenemos que escribir la historia de nuestro viaje a lo largo de un mapa gigantesco y de una escala descomunal que, a efectos prácticos, funcionaba como una mazmorra, ya que había puzzles, secretos y misterios de todo tipo hasta en su rincón más insospechado. Su premisa era muy sencilla, apañatelas para hacerte más fuerte y cuando creas que estás preparado dirígete al castillo de Hyrule para hacer frente al enemigo final y rescatar a la princesa. Si queríamos, podíamos ir a dicha batalla prácticamente desde el principio, aunque, evidentemente, esto requería de mucha habilidad para no ser liquidados de un solo golpe por no tener ni la fuerza ni el equipo necesario para ello. Gracias a esto era libertad era total, una filosofía que se llevó también incluso a sus fantásticos puzzles, cuyas soluciones solían depender de nuestra creatividad e ingenio, ya que no había una única respuesta para superarlos. A esto hay que sumarle infinidad de pequeñas mecánicas muy rompedoras, que nos permitían hacer prácticamente de todo y movernos por el mundo de una forma extremadamente satisfactoria y cómoda. Su atención al detalle tampoco se quedó atrás, hasta el punto de que, casi 5 años después de su estreno, seguimos descubriendo cosas que desconocíamos, lo que demuestra el vivo y el cariño que se puso en su producción. No solo podemos catalogarlo como una de las mejores entregas de la saga, sino también como uno de los mejores juegos que jamás hemos tenido el placer de jugar y disfrutar. Y el primer puesto, como no podía ser de otro modo, es para Ocarina of Time, un juego que no por nada hemos tenido que mencionar varias veces a lo largo de toda la lista, ya que su influencia se extiende mucho más allá de la saga. No en vano, estamos hablando de un juego que marcó un antes y un después y cambió para siempre nuestro hobby favorito, estableciendo una serie de mecánicas y sistemas a la hora de interactuar con mundos tridimensionales que están presentes en casi cualquier videojuego actual. ¿Os imagináis ahora un juego de acción en el que no puedas fijar al enemigo? Pues es tan solo una de las cosas que le debemos a esta maravilla. No solo fue un juego revolucionario y adelantado a su tiempo, sino también una aventura mayúscula y con una ambición desmedida a la que muy pocos atreven a mirar a la cara, con un mundo fantástico, secretos, misterios, puzzles increíblemente originales y sorprendentes y mazmorras que se nos quedan grabadas a fuego. Pero la cosa no se quedó ahí, ya que también contaba con un ciclo día y noche en tiempo real con un gran impacto en multitud de aspectos del juego. Link comenzaba siendo un niño y llegados a un punto determinado de la aventura, pasaban 7 años y crecíamos para convertirnos en el héroe del tiempo. El hecho de ser un crío o un adulto nos daba acceso a una serie de cosas u otras y el título nos permitía viajar en el tiempo entre ambos periodos temporales para resolver ciertas cosas, propiciando así la creación de rompecabezas que implicaban realizar cosas en ambas eras para que lo que hiciéramos en el pasado tuviese su impacto en el presente. Como decimos, se trata de una obra monumental e impensable en 1998, que terminó por confirmar que los videojuegos son mucho más que un simple entretenimiento y que las categorías de arte y cultura no les vienen tan grandes como muchos se piensan.